Jaiju 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ácundi á'dámbar se dentro de un jana hai terGame관 dama 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 de admira dama 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 y si no se puede salir de la vida entonces a su vida no se puede salir así que siempre escribimos en el ser que escribimos ¿qué escribimos? ¡Pues! Búdhsáhuú púlé Búdhsáhuú púlé Jipák júo lagáye hay Bába bíma rávosíj karja gáye hay Jágoé múl nivásí Jágoé múl nivásí Apané púrkho kí pahachán karó Jágoé múl nivásí Apané púrkho kí pahachán karó Sáhadkánsi rám jí Kápúrá ye aramán karó Káné ká mítláb kí apné púrkho máha púrkho kí vichárdhára pár asamrán karó Sathya úr asath ka gyan ápko tb hoogá Khi hamaré maha púrkho nê hámé kya káha Jágoé múl nivásí Apané múl nivásí Apané múl nivásí Apané múl nivásí Kao chay обúrkha Káháni satchi egy kábi púrkhe sunaátá Queháni satchi egy kábiacher kí sunaátá Queháni satchi egy kábi púrkhe sunaátá Chñojapunyáda والé péど eb kó果í aúnáta Hung táxi seats En un pueblo en un pueblo, un pueblo en un pueblo, Dos luchas, uno de los hijos, una hija de la mujer. Ladi, la hija de la mujer, una hija de la mujer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajabatavar ayer! ¡Tapheer gíte badala! ¡Ao o gíte oí que bhagalay ka! ¡Oí me eek sahelía ura! ¡Kah gítevárt garmía me chanp ke suta vuelo! ¡Aahamar suna! ¡Oo bata voto! M fundamental esta para que nos dure en mi calor! ¡A하고 al amorarte sale en el calor! ¡Ahá! ¡Aaah! ¡Taphe ¡ animation! ¡Ahá! Para que que lo hagan parte de, pregútevá, ¿юсь comunicar a mano t Kolakhiv�? ¿Qué le ha dicho? 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 ¿Dónde está? 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!